¡Suscríbete! 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 No lo ha dado, o sea, está cansado ya, ni prefieres cambiar. Está cansado. Es que cualquiera no se pasa. Ya estamos, ahora. Cuando estamos ya las 4 y 10, que vayan. ¿Cuántos? Ahora sí que hay una otra. Yo sí, yo a ver. ¡Cuánto! 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 ¡ zone 2, 10, 10!